Saludos mi gente, buenos días, nos encontramos aquí, segundo día del torneo Son cuatro días por todo Aquí se encuentra jugando Gustavo Contra el Rumi Voy a llevar un poquito de resumen del juego Para que vean al guito, los muchachos se vean ahí ellos mismos Metiendo mano Aquí tenemos el dogao El señor Tapia El dirigente ¿Cómo? Sí Ella tapica Descarga No te ponde Del día ¡Suscríbete! 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 Bueno, gente, está que puede ir una pequeña harina aquí. Esperemos que esto no pare el juego. Como apretando. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven a mano, ven a mano! ¡Ven a mano, ven a mano! Ahora aquí, mi gente, vamos a llevarle un poquito el juego de la melaza contra Ñolo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!